Dice, una comunidad de vecinos debe abonar un recibo de agua de 360 euros, que se debe repartir proporcionalmente a la superficie de cada vivienda. Dice que hay cuatro casas, una de 80 metros cuadrados, otra de 100 metros cuadrados, otra de 120 metros cuadrados y otra de 150 metros cuadrados. Dice que lo tengo que hacer por reducción a la unidad. Voy a sumar todos los metros cuadrados que hay entre todas las casas. Son 450 metros cuadrados. Entonces, para saber lo que va a pagar por metro cuadrado, tengo que dividir el dinero que tienen que pagar en total entre los metros cuadrados. Y esto da 0,8. Eso quiere decir que tienen que pagar 0,8 euros por metro cuadrado. Y para saber lo que tienen que pagar cada uno, multiplico los metros cuadrados por 0,8, que es lo que se paga por un metro cuadrado. Y me da lo que tienen que pagar cada uno para que sea proporcional. 80 por 0,8 es 64, esto es 80, esto es 96 y esto es 120. Si yo sumo lo que tienen que pagar entre todos, me tiene que dar 360. Ah, en 0,8 está llenando. Hmm. Gracias.